Este es el informe con Alicia Ortega. Aquí vemos que tenemos el camión corporador. El ingeniero Adrián Acevedo es encargado de conservación y mantenimiento de la dirección regional del sistema de riego bajo yaque del norte del INGRI. Ahora mismo estamos iniciando con lo que es la perforación para los pozos tubulares. Entonces, ese pozo que se está haciendo ahí será el que va a alimentar lo que es el canal Osocia. Va a alimentar la toma del canal Osocia. Entonces, de aquel lado, que sale otro canal, que es el canal Don Pedro, también se va a hacer otro pozo de ese lado, que será el que alimentará el canal Don Pedro. Es uno de los ocho pozos tubulares que contemplan construir en principio para alimentar los diversos canales, aunque no se descarta que puedan construir otros adicionales. Hoy empezamos con lo que es la perforación. Ya sabes que todo es una logística, la llegada de las tuberías, las grúas. Ya los tubos vienen de camino hacia acá. Los están montando allá en la oficina y vienen hacia acá ya. Se refiere a estos tubos, los cuales se utilizarán en la construcción de dichos pozos. En una semana, más o menos, aproximadamente, podemos terminar un pozo de estos, incluyendo la perforación y la colocación de los tubos. Se colocarían, dice, en diversos puntos. Donde esté el segundo poste, se va a hacer el primer pozo tubular para alimentar el canal Osocia. El ingeniero Bienvenido Osocias es supervisor general del INDRI en la dirección regional del Bajo Yaque. Luego, a 300 metros, se va a hacer el segundo. Y así sucesivamente le vamos a ir enseñando dónde vamos a ir construyendo los pozos. Los trabajos complementarios para el abastecimiento de agua de los canales en la parte baja del río Masacre incluyen mucho más que los tubos. Hay que llevar la energía eléctrica y ya nosotros tenemos ya aproximadamente un 80% de la instalación de los postes para el tendido eléctrico para alimentar los diferentes sistemas de pozos donde los vamos nosotros a construir. Trabajan en el acondicionamiento de la zona, realizando una extensa labor de poda. Tenemos aproximadamente 5.4 kilómetros de tendido eléctrico ramificados para los diferentes sistemas que van a alimentar el canal La Vigía, el canal Veterano Cero, el canal Veterano Uno, el canal Don Pedro y el canal Los Osocias. Actualmente las tres motobombas que pusieron en funcionamiento en octubre, llamadas a alimentar el canal de La Vigía, no están operando. Se mantienen apagadas por un tema de la lluvia. En este periodo es de lluvia acá y por esa razón están así. Es un sistema que nosotros utilizamos de cuando hay lluvia no encendemos el equipo. Reinaldo Abreu es encargado de pozos y bombas del INDRI. El río tiene agua y los usuarios se alimentan de ahí y no tienen la necesidad de utilizar el canal, que se utiliza cuando el sistema de bombeo está encendido. El río Masacre en estos momentos se percibe con buen caudal. Estos sistemas se van a usar solamente en época de tiaje cuando los caudales del río estén bajos. Se prenden las bombas para mantener la demanda de riego que se necesita en todos los sistemas. Por eso nosotros hemos tomado las acciones preventivas, como lo dijo el presidente. Nosotros vamos a volar al canal de La Vigía y lo vamos a tener listo. Y cuando haya que usarlo, bueno, pues lo usamos y para eso nosotros nos hemos preparado. Una presa que se ha pedido en la región desde hace mucho tiempo, que es la presa de Don Miguel. Que ya, como todas las presas aquí, aquí se han hablado de muchísimas presas, pero ninguna tenía ningún diseño. Y nosotros ya desde hace unos meses estamos trabajando, previo a esta situación, estamos trabajando en el diseño de esa presa. El informe obtuvo la ficha técnica del proyecto definitivo de la presa Don Miguel. La misma, dice el documento, abastecería con riego sostenible 35.000 tareas, beneficiando a 450 productores con una reducción sustancial de los déficits de riego histórico. Como ustedes ven, en esa imagen, ahí está el dique del acueducto de Dajabón. La toma de captación del acueducto de Dajabón. A 300 metros, arriba de la toma del acueducto de Dajabón, se va a hacer la presa de Don Miguel. La obra, según el proyecto, se erigiría en la reservación militar Tamarindo sobre el cauce del río y tendría una capacidad de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Dajabón con garantía de suministro de 100% para una población de 130.000 habitantes. Ya esa presa, todos los estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, todos se han hecho. El citado informe de la presa señala que la obra, en sentido general, mejoraría la garantía de oferta de agua en la zona conflicto fronterizo, permitiendo la construcción del anhelado dique internacional, que permita la derivación equitativa a ambas márgenes por gravedad con la elevación del pelo de agua en unos 4 metros mediante la creación de ese reservorio. Nosotros tenemos un estudio preliminar de una presa de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos de agua con un volumen útil de 12.5 millones, una altura que está entre los 25 y 28 metros, una longitud de aproximadamente 600 metros lineales. O sea, hay un esquema de la presa, pero nosotros los estudios ya más acabados nos van a dar una presa mejor, con mayor volumetría, con mayores bondades, con mayores beneficios realmente para la zona. Pese a las medidas dispuestas por el gobierno dominicano que busca se detenga la construcción del canal haitiano sobre el masacre, nada ha valido la pena y desde aquel lado la obra ha continuado su curso. En breve, seducidos por altos intereses, lo pierden todo. Empresas con el mismo modus operandi arrasaron entre 2020 y 2022, llevándose entre las uñas miles de millones de pesos. Envíanos tus denuncias a nuestro correo electrónico, denuncias arroba noticias s y n punto com. Continúe con el informe. Gracias.